Mire, esa parte de aquí van todos los miembros del comité central. Esa área es especializada para que la visiten la familia. Entonces, en este centro estará usted. Toda esa área para usted solo. Esto es para la gente del comité político y tendrán un área de comunicación entre usted y los miembros de la OTAN. Por mi parte, yo creo que yo no voy a participar de eso porque mis planes son irme para Francia.